La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente y controlar las enfermedades infecciosas. Utilizar sistemas en la prevención de la enfermedad y la protección, promoción y restauración de la salud, acciones que fomenta y sobre todo ejerce la salud pública. Lo que busca es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante estrategias e intervenciones, como por ejemplo la celebración de las cuartas jornadas Santa Lucía Saludable. Las personas han de adquirir conocimientos, actitudes e información que les permitan elegir opciones saludables, por ejemplo con respecto a su alimentación y a los servicios de salud que necesitan. Tienen que tener la oportunidad de elegir estas opciones y gozar de un entorno en el que puedan demandar nuevas medidas normativas que sigan mejorando su salud. La primera sesión de estas jornadas Santa Lucía Saludable fueron los protagonistas, los mayores del municipio, con la celebración de una ponencia en la que estuvieron muy atentos, que trataba sobre el buen uso de los medicamentos. Tras el descanso se celebraron distintos talleres simultáneos, como el de la higiene del sueño y técnicas de relajación, construir una espalda sana, biodanza y mayores conectados en las redes sociales. Hacer más deporte, comer mejor y de alguna manera ser un equipo. La estrategia de promoción de la salud y prevención del Sistema Nacional de Salud fue aprobada en el 2015, por lo que nosotros nos colocamos en uno de los municipios pioneros en este plan estratégico. El objetivo de este plan es que la salud pública se aborde como un área transversal, en la que no solo estén implicados recursos sanitarios asistenciales tradicionales, sino otros muchos agentes y activos. Porque para que se cumpla el nombre de esta jornada, Santa Lucía Saludable, es fundamental que la ciudadanía de Santa Lucía, es decir, todos nuestros vecinos y vecinas, lleven una vida sana y tengan hábitos saludables. Esto último es muy importante y ya hoy espero que quede recalcado. El escritor británico Adolf Huxley decía, la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Y la importancia que tiene este tipo de jornadas. Pero creo que no se trata de estar siempre pensando en las enfermedades. Cuando nos diagnostican una enfermedad importante, sí hay que tenerla presente y debemos luchar, como no, y trabajar para combatirla. Pero en el día a día tenemos que tener nuestra mente en otros objetivos que también lo vamos a trabajar hoy aquí. La promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su propia salud, abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individual mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud y no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación. Porque hay mucha gente que se ve en medicina de la que le dan el vecino o la vecina y nosotros tenemos que tomarlo lo que lo mandan los médicos y procurar entre menos medicamentos mejor. Yo tengo 72 años y yo me cuido, claro que me cuido. Yo me levanto por la mañana, me tomo una cucharada de aceite y un vaso de agua, luego le hago un zumo a mis hijos, me como tres tunos indios, a la tía me desayuno, voy a caminar hasta las doce, vengo a las doce, le tiendo la ropa a mi mujer, le lavo la ropa, le ayudo en la comida, frego el piso. Nunca he cogido medicina de nadie, yo tengo 83 años y no tengo, gracias a Dios, medicina ninguna, pero si las tuviera me esperaría que el médico me lo dijera, porque no puede ser de uno el vecino, lo que le haga bien al vecino, pues a lo mejor no me puede dar de ir bien a mí. Que para la salud lo mejor es la conciencia, estar limpia, eso es lo más que me gusta y eso es lo que yo procuro tener y ya está. Bueno, sí, ahora yo me estaba diciendo dejar 7 kilos, sí, sí, aunque antes me iba muy gorda, pero ya ahora se va. Que consulte cuando lo equivocamos, que no hacemos las cosas porque la vecina lo dice, los hijos lo dicen, que consultamos con un profesional, que es lo importante, no beber pastillas, no beber pastillas, cuando la necesitamos nada más. La promoción de la salud requiere que los formuladores de políticas de todos los departamentos gubernamentales hagan de la salud un aspecto central de su política. Esto significa que deben tener en cuenta las repercusiones sanitarias en todas sus decisiones y dar prioridad a las políticas que eviten que la gente enferme o se lesione. Es importante revisarse la atención porque puede tener unas consecuencias bastante graves como ictus, etcétera, 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 problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Las personas mayores, como por regla general y por lo que estamos viviendo, ¿tú crees que se cuidan bien, que se cuidan lo suficiente, que hay que estar más pendiente, que los hábitos de vida influyen mucho? Hombre, ha cambiado los hábitos de vida actualmente a la gente de mucho antes. Ahora actualmente muchos de ellos hacen piscina, caminan, y eso les ayuda mucho a mantener una dieta equilibrada, a tener su tensión controlada, les ayuda muchísimo tener este cambio de vida que ellos han tenido en hacer ejercicio, en hacer este tipo de actividades, les ha cambiado mucho la vida. Voy a natación, camino un poquito, últimamente no tanto, pero sí. Las ciudades tienen un papel principal en la promoción de la buena salud. El liderazgo y el compromiso en el ámbito municipal son esenciales para una planificación urbana, saludable y para poner en práctica medidas preventivas en las comunidades y en los centros de atención primaria. Las ciudades saludables contribuyen a crear países saludables y, en última instancia, un mundo mejor. Las ciudades saludables contribuyen a crear países saludables en las comunidades y, en última instancia, las ciudades saludables contribuyen a crear países saludables en las comunidades y, en última instancia, en la segunda jornada dirigida a las familias, asociaciones de vecinos y otros colectivos, se destaca una ponencia sobre el juego online y las apuestas deportivas impartida por el psicólogo José Moreno Ortiz del Servicio de Atención de Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid. Los riesgos que hay, sobre todo derivados de un uso disfuncional de las tecnologías, los videojuegos, las tablas, los móviles, las pantallas en general. Entonces, ya el mero hecho de que estemos hablando de esto es una buena noticia. Porque, bueno, sí que yo creo que estamos todos de acuerdo en que las tecnologías traen consigo muchísimos beneficios, pero también en función de cómo las utilicemos y de cómo las gestionemos, pues también conllevan riesgos. Entonces, yo creo que todo lo que sea tomar conciencia, darnos cuenta, sensibilizarnos, todos y todas, es una buena noticia. Pues que haya unas normas y unas pautas sobre su uso, que no los dejemos ahí en casa como al libre uso. Y, por supuesto, también el ejemplo que demos como adultos, como figuras de referencia de nuestros hijos, es fundamental. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues, por ejemplo, no usar el móvil, las tablets, para regular el estado emocional de los pequeños. Es importante que si tienen una rabieta, que si protestan, lo primero es saber que es normal, que no pasa nada. Incluso que es saludable y sano que la tengan. Y acompañarles desde una presencia humana, desde un contacto, una conversación, un tono de voz. Y no usar, por ejemplo, el teléfono móvil para que se calme. Otra cosa, por ejemplo, son las pantallas o la televisión. Se ha visto que el efecto de la televisión de fondo correlaciona de manera negativa con factores de aprendizaje. Entonces, a la hora de trabajar la atención, la concentración y la frustración, es importante que los chavales desde pequeños tengan un ocio alternativo. Y no solo a través de los dispositivos. Tenemos que entender que los dispositivos son muy jugosos. ¿Por qué? Porque conllevan o dan mucha gratificación y, además, su uso es fácil. Y es fácil para todos. Al chaval le encanta porque tiene muchos estímulos. Y a nosotros también nos gusta porque los chavales están entretenidos con eso toda la tarde. Pero a nivel cerebral y a nivel de desarrollo evolutivo, eso conlleva muchos riesgos. Porque el cerebro no se desarrolla igual estimulándose o entreteniéndose con un aparato que entreteniéndose, por ejemplo, con juego, con tocar cosas, con explorar. Incluso tenemos que fomentar la cultura del aburrimiento. Parece que es que no nos podemos aburrir o que si nos aburrimos está mal. No, no pasa nada por aburrirse. Es más, la creatividad y el aburrimiento están directamente relacionados. Para que haya creatividad, y esto es que el cerebro se desarrolla y crece y se estimula, es necesario primero un periodo de aburrimiento. Y cuando, una vez que toleramos y sostenemos ese estado, es cuando se nos ocurre algo. Y esto es muy importante que se dé, insisto, desde que son muy pequeños. Al finalizar, siguió otra conferencia sobre las recomendaciones sobre el uso de pantallas en la infancia y adolescencia, por la pediatra de atención primaria, Olga Afonso Rodríguez, del Centro de Salud de Doctoral. En la tercera jornada, que estuvo destinada al alumnado de tercero de enseñanza secundaria, fue el objetivo sensibilizar a los jóvenes y adolescentes sobre la importancia de adquirir hábitos saludables y educar para la salud desde un enfoque integral. Diversión o rutina, tu marca es la diferencia, higiene del sueño y técnicas de relajación, body art, tatuaje estir sin perforaciones, salud sexual, alimentación saludable. Fueron algunos de los talleres abordados también por los jóvenes y adolescentes del municipio. Sobre los riesgos, sobre lo que tienes que hacer, que estás ahí, que se te cae el mundo encima. ¡Gracias! 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 Porque habría que tomar un poco de conciencia hacia las nuevas tecnologías, ya que podríamos estar más tiempo conectados de lo que debemos. ¿Crees que hay peligros realmente a través de las redes y en este caso online que te inciten a que pueda haber, yo que sé, adicción? Sí, efectivamente, aquí como dice mi compañero, puede haber graves consecuencias, o sea, con las redes, porque hay personas que han llegado a suicidarse por esos problemas, por el bullying, el acoso constantemente y guardárselo a sí mismo. Y por eso les recomiendo que si sufren ese problema, que no pasa nada por decírselo, ¿sabes? Es por su bien. Así que, gracias. En la última sesión tuvo lugar la celebración de la mesa intersectorial, un encuentro con los profesionales. Quiero darles las gracias, realmente, por el trabajo que realizan desde los diferentes colectivos, tanto en sus trabajos, en centros de salud, de vecindario y de doctorado, o en los centros educativos del municipio, o en entidades, en este caso, no gubernamentales, las ONG, o entidades que representan a los padres en nuestro municipio, como puede ser Fanuesca y otras, que realmente están realizando una labor encomiable, impagable, y que está en pro de mejorar, en este caso, la salud, pero también la educación de nuestros ciudadanos. Ambas cuestiones deben ir perfectamente asociadas, si no, no podríamos avanzar. Tras la presentación por el alcalde, Santiago Rodríguez, se llevó a cabo una ponencia sobre la estrategia en Canarias del Departamento de Promoción de la Salud del Gobierno de Canarias. Y tras el descanso, se llevó a cabo la entrega del reconocimiento al recurso sociocomunitario de promoción de la salud. Esperamos que, el año que viene, ya no pueden participar o no, que los hallamos, pues, podamos ganar. Ahora te lo coges por el centro, ya te lo tenemos aquí. Muchas gracias. Y enhorabuena. Enhorabuena. Fuerte el aplauso. Pues el Permiso Santa Lucía Saludable es para nosotros un aire nuevo y de renovación, porque se nos reconoce por todo lo que hemos trabajado durante tantos años con la familia y lo que las familias han trabajado a su vez para sacar todos sus hijos adelante, porque somos una federación de AMPAs de padres y madres. Es un premio a todas las familias de Santa Lucía en general. Un reconocimiento a las labores de las AMPAs que cada día hace cada uno en su colegio, que parece que no, pero cada uno, hormiguita a hormiguita, vamos trabajando por la conciliación laboral, para que nuestros niños salgan adelante con las actividades extrascolares, la formación a familias más necesitadas, con niños con problemas, con TEA, TDAH, Asperger, también hemos tratado mucho la transexualidad, y pues es una ayuda y un reconocimiento a toda la labor realizada hasta hoy. Finalizan así estas cuartas jornadas Santa Lucía Saludable, dan pie a la celebración de unas quintas en la que se abordará distintos temas concernientes a la salud comunitaria. Será cuestión esperar a las próximas.